¿Qué tú? Para, empiezan las del grupo, en Poimo, con Silvia Abril y Tornia Costa. Vamos a bailar primero, porque hoy vamos a hablar... ¡Venga! Las del grupo. Vamos a hablar de deportes de riesgo. Paula. Dice, yo me voy a estrenar contando una de las cosas más patéticas que creo que me han pasado en la vida. Uno de los viajes que jamás olvidaré fue en parapente. Iba con un monitor sobrevolando mi precioso pueblo. Es bonito, ¿verdad? Como sabréis, el parapente va sin motor, aprovecha las rachas de aire para coger más altura. Pues bien, en una de esas, mi cuerpo decidió marearse y empecé a vomitar lo más grande. Vomité, literal, encima de mi pueblo, mientras el monitor me sujetaba el pelo. Ella traía encima de su pueblo paseando con parapente. Y Morci, en el grupo, contesta. Un colega mío es monitor de parapente en Cádiz y me contó que le pasó eso con una chica allí. Y Paula escribe. No puede ser. Soy de un pueblo de Cádiz. Ja, 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 ja. Y Morci contesta. No serás del bosque. Y Paula dice, ¡sí! Ja, 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 ja. ¿Mirgil has venido? ¿Venido? 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 ¿Estás aquí? Yo le estoy viendo. ¿Y? Estoy viendo a Mirgil. Mirgil que siempre se pone de rojo para venir a vernos. Vamos a ver qué nos contabas, Mirgil, porque te tenemos siempre aquí con nosotros. A ver, la pregunta es... Hola, Mirgil. ¿Has practicado algún deporte de riesgo o te gustaría hacerlo? Tiene pinta, tiene un físico de practicar deportes de riesgo, Mirgil, que te cagas. Vamos, muchísimos. ¿Verdad? Pues de eso va la anécdota, Silvia. Mira lo que le pasó. Si es la que recuerdo, es cuando quisimos tirarnos en paracaídas y nos dijo el instructor... Haz de coño, vas. Así de sencillo, un instructor educado. Pero ¿por qué? Muy educado. ¿Por qué? No sé, supongo que vio el volumen y dijo, tío, dos paracaídas a la vendo. Es que Mirgil mide un metro noventa y ¿cuánto? Sí, de pie. Es que Mirgil, eres muy alto. Es muy alto, está muy fuerte. Y claro, tirar a un tío así desde un avión parece más un crimen que un deporte, ¿no? Dice, se está deshaciendo de un espía ruso. Hay una embarazada. Igual tú también eres guía de barranquismo. No. ¿Y practicas algún deporte de riesgo durante el embarazo? Cada día, pero... Cada día, claro. Que es levantarse con esa teipa. Sube escaleras, bajas escaleras. ¿Cuál es su nombre? Ponte los zapatos. Eso es un deporte de riesgo embarazada. Abróchate las bambas. ¿Cómo te llamas? Gina. Gina, ¿de cuánto estás? Pues ya de 37 semanas. ¡Guau! Fíjate, yo 50. ¿Cuándo haces los 38? Qué gracia, porque las embarazadas tenemos la manía de hablar en semanas. Y la gente, la peña, se queda con la gafa torcida a decir, ¿de 37 qué? ¿Meses? ¿37 meses es el embarazo de un rinoceronte? Es algo que piensas que no harás. No harás, no harás, no harás. Y caes ahí de cuatro patas. Exacto. ¿De cuántos meses estás? Tradúcenoslo para el resto de la humanidad. Pues de nueve, porque me quedan tres semanas. ¡Coño! ¿Te podrías poner de parto aquí si la hacemos muy gorda? Sí, deporte de riesgo. Fíjate. Un deporte de riesgo ha sido dejar entrar a esta chica hoy. Sí. Claro. Un deporte extremo o de riesgo es aquel que tiene un componente de peligrosidad intrínseco. Entonces hemos puesto una lista para la gente que quiera entrar en nuestro grupo de Telegram como el paracaidismo salto base, que saltan como en unas alas. Ah, el traje de ardilla. Exacto. A mí ese es, yo creo, el que más miedo me da. Es que es uno de los más peligrosos. Hay un muerto cada seis practicantes de este deporte. Sí. Hay que estar muy chayla. Cada sesenta. Bueno, ¿y qué? Cada seis, cada sesenta. Es que cada seis es una barbaridad. No lo haría nadie. Bueno, da igual. O sí. Puenting o bungee jumping, que es barranquismo. Entonces, a mí lo que me flipas ahora, os voy a decir, porque si veis las fotos, escalada y sus variantes. O sea, la solo integral. Él está colgado. Las fotos son alucinantes, claro. Si no eres tú el de la foto. O sea, si la miras como yo. Pero ellos tienen caras de felicidad. Y la pregunta es, ¿por qué la gente hace estos deportes? Pues porque te da subidón de adrenalina. Vale. Eso lo dice mucha gente. Pero aquí tenemos un audio de Stevie, claro. Que él nos descubre la verdadera razón. Los principales motivos por los que la gente hace deportes de riesgo no son el contacto con la naturaleza, no es la adrenalina. Claro que no. No. Ah, no. Los principales motivos. Uno de ellos, Instagram. Le encanta. A la gente le encanta. Se apuntan a las actividades y van nada más que a la foto. No disfrutan de la actividad. Se tiran toda la actividad diciendo foto, 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 foto. Y el otro motivo que hay en el cual me incluyo. Con esos deportes se liga un montón. Pero un montón. Pero claro, tú al estar de monitor y de mar, una figurilla de autoridad, su vida está en tus manos y tal. Y a lo mejor en otra situación nos encontramos por la calle y ni me miran a la cara. Pero estando de monitor te aumenta el sex appeal un 300%. Totalmente de acuerdo. Claro que sí, Stevie. Hay mucha gente que nos propone otras maneras de subir la adrenalina. Ya verás. Ana, ¿qué nos cuentas? No hay nada que me produzca más adrenalina que freír un huevo. Eso es terror lo que me da, de verdad. ¿Y chica rigali? Ya verás. Pagar la factura de la luz. Sí, sí. O sea, tiemblo. Sudo. Claro. Y no quiero. Y no quiero. Claro. Aida dice, como todo el mundo sabe, o sea, lo voy a leer, no lo digo yo, ¿eh? No lo he dicho yo. Abundan muchos gilipollas entre los hombres heterosexuales. Por eso, lo de tener citas o salir con tíos heterosexuales cuenta como deporte de riesgo. ¡Venga, vámonos! Me cuela un momento en tu podcast favorito para darte las gracias por apoyar a Toni y a Silvia para que puedan hacerte reír cada semana. Tu suscripción a Podimo hace posible que las del grupo y cientos de podcasts más, como El Sentido de la Birra, el podcast de Alex Fidalgo, Keep It Cutre o el podcast de Judith Tiral, que seguro que te escuchas cada semana, sigan publicando episodios. ¿Aún no te has suscrito a Podimo? Pues fíjate todo lo que te estás perdiendo por solo 3,99 euros al mes.